Este año fue, en todo caso, para estas elecciones, fue proclamado por el Comité Cívico. En la sociedad cruceña a la mujer se la considera alguien muy importante, el pilar fundamental. Hay un dicho que si educas a una mujer, vas a educar a una familia. ¿Qué rol importante va a tomar la mujer en el Comité? No es importante, es fundamental. Es uno de los tres pilares fundamentales que tiene el movimiento cívico. Uno es la cabeza del Comité Pro Santa Cruz, otra es el Comité Cívico Femenino como tal, con todas sus instituciones. Y cuando yo hablo así, no hablo solamente de la ciudad de Santa Cruz, hablo a nivel departamental. El sector de lo que es el Comité Pro Santa Cruz, el sector femenino, que es fundamental, y los jóvenes. Hay una unión juvenil, ¿no es cierto?, que tiene su historia, ¿no es cierto?, del Comité Pro Santa Cruz. Ha sido fundadora del Comité Pro Santa Cruz. Entonces, hay que darle la importancia y el cuidado necesario para que estos tres pilares sean los fundamentales. Y obviamente hay esa unidad de criterios y tengamos una institucionalidad armonizada. ¿En el Comité Pro Santa Cruz faltan más mujeres que tomen decisiones? Yo creo que hay bastantes, señoras. Y no es cuestión de género, ¿no? Es cuestión de capacidad. Entonces, si están las mujeres, si están los hombres, si están los jóvenes, entonces, de acuerdo a las capacidades que ellos demuestren o demostremos, ¿verdad?, vamos a estar mucho mejor. Aquí no se trata de poner el mejor hombre o la mejor mujer. Hay que poner el mejor elemento en cada una de las comisiones, por ejemplo, que podemos empezar a trabajar o en cada una de las tareas que sean encomendadas. Y yo quiero agradecerle a través de sus medios también a ese sector femenino que me dio la oportunidad de poder habilitarme como candidato justamente cuando ellos me proclaman.